Hola con todos, soy SuperElGamer y este será especial por los 400 suscriptores. Chicos, acá tenemos el ojo de Yumina, como ven el agua es totalmente clara, transparente y está bonito, me metería pero no he traído nada para poder meterme. Voy a acercarme un poco más, si me caigo ya no sé. Wow, está bonito. Ahora vamos a otro lugar. Por este lado tenemos un cerro, que no sé si ir hasta arriba y poder grabar toda la parte de abajo de Yumina. Porque parece cerca pero no sé cuánto me enamoré. Mientras, les muestro otra parte. Y por el otro lado, o sea al frente de ese cerro, podemos ver todo esto, que son chacras, áreas verdes, que hay por aquí. Y ese que vemos al fondo es el majestuoso Misti de Arequipa. Un volcán. Y más allá tenemos todo lo demás y una ruta. En esos árboles de allá está el ojo y ahí está el cerro, que creo que lo voy a atrapar por ustedes, especial de 400. Una última vista. Y ese es el lugar donde la gente juega y hace, no sé, hay chocitas donde hacen parrillas. Todo en los árboles separan los carros por la sombra. Y ya, vamos a ver si logro llegar hasta arriba chicos, y lo firmo todo de abajo para arriba. Bueno chicos, estoy empezando el ascenso a ese cerro. Aquí estoy yo. Y cuando llegue a la punta, me filmaré ahí. Vamos a ver cuánto me enamoré. Chicos, voy cinco minutos y ya no jalo. He llegado a lo que es como un molito que hay. Y todavía me falta un montón. Ahí vemos un ave, que es un gallinazo acá. Ahora vemos un rato mientras descanso. Ahí va. Y atrás se ve así por ahora. Así que ya voy a seguir el camino. Chicos, estoy a punto de morir. Y ya recién voy a la mitad. No sé, pero voy mostrando la vista por si no sobrevivo. Ahí está. Voy a seguir el camino hasta arriba. Chicos, logré llevar arriba de todo. Y esto es lo que hay. Hay un plano hasta el fondo, que no se ve el fondo. Más allá si se ve un cerrito. Acá arriba hay otra cosa para trepar para arriba. Más allá izquierdo tenemos, no sé, un cerro verde. Más allá más cerros. Yo he quedado así. No sé cómo me vea, chicos. Hola. Estoy cansado. Pero vamos a ver. Ya he llegado a la punta donde les dije que tenía que llegar. Pero bueno, no se corte la grabación. He tenido que borrar juegos para poder grabar. Y así se ve Yumina desde acá arriba. Ahí hay que poder ver el Misti. Y ahora también el Chachani, que son esos tres cerros de allá. Todo eso ahí atrás es Arequipa. Atrás de esos cerros de acá también es Arequipa. Este pequeño lugar de acá es Yumina. Se ve genial todo. Corre un viento brutal aquí arriba. Bueno, chicos, eso sería todo. Voy a dejar las indicaciones en el video. Terminando este pequeño mini tour de Yumina. Que nos vemos con el sorteo, chicos. Bueno, chicos, espero les haya gustado el pequeño tour que hice de Yumina. Y ahora vamos con el sorteo. El sorteo va a ser de la misma manera. Tienen que dejar un solo comentario. Chicos, les repito, un solo comentario. El que no cumpla esta vez no participará. Ya. Primero, tienen que dejar su nick o nombre. El que ustedes prefieran. Luego de eso, dejar el correo en el cual yo les mandaré el código de la tarjeta Google. Seguro. 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 Siguiente. Ponen. Participo. En mayúsculas. En mayúsculas. Ante de eso. Si desean. Ponen algún comentario. Sobre el canal. O si quieren que suba algún juego. Etcétera. Etcétera. Vuelvo a repetir, chicos. Un solo comentario. Esta vez seré más estricto porque estoy seguro que habrán más. Usaré la página en vivo de buscar un número aleatorio y luego contamos los comentarios que haya. Así como el anterior video. Así que chicos. Espero que participen todos. Compartan. Estén suscritos. Y no olviden dejar su super like. Nos vemos. No. 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 Pero no. 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 Gracias. Gracias. Gracias.